Si no, me da absolutamente igual lo que opine uno o el otro, que diga uno en el... La gente al final, cuando llevas muchos años, la gente ya sabe cómo eres. Piqué responde a Shakira sobre la acusación de estafa hacia su padre. Shakira está 100% segura de que su problema con Hacienda es gracias a los malos movimientos que hizo cuando estaba con Piqué. Es por esa razón que ella acusa con toda seguridad a su ex-suegro de fraude. Pero, ¿qué dice la familia de Piqué sobre esto? Quédate a ver el siguiente video porque te lo contaremos todo. Pero antes, no olvides que si este contenido te gusta, puedes compartirlo y darle like. También queremos invitarte a nuestra trivia de cada video. Si respondes correctamente y tu respuesta tiene muchos likes, serás mencionado en el siguiente video. ¿Cuáles son las flores favoritas de Shakira? Responde, participa y quédate con nosotros. Continuemos. La Fiscalía Española acusa a Shakira de defraudar 6 millones de euros. ¿Cuál es la deuda que tiene Shakira? En concreto, la querella sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria Española con 5.3 millones del Impuesto de la Renta sobre Personas Físicas o el IRPF correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 llamada El Dorado y por la cesión de sus derechos intelectuales y otros 773.600 euros en el Impuesto de Patrimonio por los 12 millones que poseen inmuebles y activos financieros. Para defraudar al fisco, sostiene la Fiscalía, la querellada se sirvió de un entramado societario y presentó declaraciones inveraces del IRPF en las que omitió declarar rendimientos y se dedujo gastos que no procedían, con lo que logró reducir la cuota a pagar a Hacienda. Según la denuncia, Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo, con la que firmó varios contratos simulados, de forma que se benefició de una tributación muy reducida, que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1.39%. Esa firma luxemburguesa, en opinión de la Fiscalía, era meramente una sociedad interpuesta a los únicos efectos fiscales, que no llegó a desempeñar actividad alguna, más allá de una intervención meramente formal y administrativa. También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental constituida en España en 2017 para contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes a su gira El Dorado, que incluyó 53 conciertos en 22 países. Pese a que la firma carecía igualmente de actividad real, la denuncia de la Fiscalía de Delitos Económicos menciona a otras 17 sociedades instrumentales con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Lisztain, que la investigada utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical, así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero. Además, el Ministerio Público considera que Shakira se dedujo 7 millones de más en los gastos de sus sociedades, en algunos casos porque fueron contabilizados por duplicado y en otros porque se trataba de pagos de carácter eminentemente personal. Entre esos gastos personales que la Fiscalía considera no deducibles, figuran viajes particulares en jet privado de 150.483 euros, así como billetes de avión para sus dos hijos y su educadora. Shakira está pendiente de juicio por otra creya por fraude fiscal que el Ministerio Público presentó contra ella, precisamente en el año 2018, una causa que siguió adelante. Pese a que el artista devolvió 17.2 millones de euros a la agencia tributaria, es decir, la suma presuntamente defraudada más los intereses, una vez que supo que estaba siendo investigada. En ese proceso, la Fiscalía pide una pena de 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23.8 millones para la cantante colombiana, quien en julio del año pasado rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aunque aún tiene tiempo para pactar con las acusaciones que incluyen Hacienda y la agencia tributaria catalana hasta el momento de sentarse en el banquillo. Nuevo round entre Piqué y Shakira. El reclamo de la cantante a la familia del exfutbolista y el brutal apodo con el que llama a su exsuegro. Un nuevo escándalo se desató a partir de la separación entre Shakira y Gerard Piqué. En este caso involucra al padre del exfutbolista del Barcelona, Joan Piqué, en vísperas de un juicio por presunta defraudación fiscal, contra la cantante colombiana. Saltó a la luz el apodo que usaría el artista contra su exsuegro, a quien hace responsable del manejo de las empresas en las que la Loba también habría tenido participación. Es otro episodio de la guerra declarada entre Shakira y Piqué luego de su separación en junio de 2022. En su última canción llamada El Jefe, la cafetera se referiría a Piqué padre y en parte de su letra firma Ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura. Pero más allá de las supuestas indirectas en España, afirman que Shakira responsabiliza a Joan Piqué de sus problemas con el Ministerio de Hacienda y su función pública del país ibérico. La autora del álbum Ties Descalzos, entre otros éxitos en su carrera, tiene pendiente un juicio por presunto fraude fiscal que arrancará el mes próximo. Se enfrenta a una multa de 23.7 millones de euros, es decir, como 25.2 millones de dólares, y a una pena de 8 años de prisión. Además, el Ministerio Fiscal ha abierto una segunda causa contra ella, también por fraude, y le reclama 6.6 millones de euros, que serían 7 millones de dólares. Se trata de un nuevo revés por el que Shakira culpa a su exsuegro, ya que Joan Piqué era administrador de muchas de las empresas de Gerard, en las que la cantante también tendría participación. A llegados a las partes, afirmaron que siempre hubo una tensa relación entre Shakira y sus exsuegros, en especial con Joan por la administración de estas firmas y el manejo del dinero. Según la periodista Silvia Taules, la colombiana se dirigiría al padre del exfutbolista como el ogro, e incluso lo llamaría así delante de sus hijos, Milan y Sacha, nietos de Joan. Taules siguió muy de cerca todo lo acontecido a Shakira y Piqué desde su separación. El mío es un trabajo de riesgo, porque yo cuento esto y luego me atacan por todos lados las fans de Shakira, que la defienden a muerte. ¿Cómo llama a su suegro? El ogro. Ella y su familia lo llaman así. Ahora mismo lo odia y lo culpa de sus problemas que tiene con Hacienda, porque Joan es administrador de casi todas las empresas de Piqué y ella estaba mezclada en las empresas. Ella culpa de todos sus males a la familia de Piqué, afirmó dicha periodista en el programa Tardear de Telecinco. Este miércoles, la agencia Europa Press abordó a Gerard Piqué sobre el tema, pero muy serio y sin su pareja Clara Chiamarty, se ha desmarcado una vez más de Shakira, haciendo caso omiso a sus ataques contra su padre y no emitió palabra. Desde la separación entre Shakira y Piqué el año pasado, se han escrito muchas historias sobre la disolución del vínculo. Desde una supuesta infidelidad del exdefensor del equipo culé, el juicio la apuja en la división de bienes y un hecho clave que consiguió que la colombiana a su favor fue poder llevarse a sus hijos a su casa en Miami, donde se mudó tras terminar la relación con el catalán. En enero de este año, Shakira hizo estragos con otro tema musical con dedicatorias a Piqué y Clara Chiamarty, en la sesión 53 que la colombiana produjo junto al DJ, productor y compositor argentino, Vise Rap. La guerra entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin. Tras arremeter contra el padre del exfutbolista en su última canción, El Jefe, ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura, canta a la colombiana, diferentes medios de comunicación aseguran que el artista responsabiliza a Joan Piqué de sus problemas con Hacienda. La artista viene pendiente de un juicio por presunto fraude fiscal que arrancará el próximo noviembre y por el que se enfrenta a una multa de 23.7 millones de euros y a una pena de 8 años de prisión. Además, el Ministerio Fiscal ha abierto una segunda causa contra ella, también por fraude, y le reclaman 6.6 millones de euros. Un nuevo revés por el que Shakira culpa a su exsuegro, ya que Joan Piqué era administrador de muchas de las compañías de Gerard, en las que la cantante también tendría participación. Tan tensa es la relación entre ambos que, según la periodista Silvia Taulés, la colombiana se dirigía al padre del exfutbolista como el ogro, llamándole así incluso delante de sus hijos Milan y Sasha. Una sorprendente información sobre la que se le preguntó a Piqué, que muy serio y sin clarachía se ha desmarcado una vez más de Shakira, haciendo caso omiso a sus ataques contra su padre. Sin duda el conflicto entre la familia de Piqué y Shakira va a seguir, así que los invitamos a seguir este canal, porque les tendremos cada noticia que salga. Así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. También pueden suscribirse para ver más contenido como este. Y recuerden, si tienen algún familiar o amigo al que le pueda interesar esta información, no duden en compartirlo. Eso nos ayudaría a crecer muchísimo aquí en YouTube. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.